La impartición de justicia en Oaxaca carece de procesos de actuación, pero no es por el Código Penal, sino más bien, es consecuencia de la falta de capacitación de los mismos elementos policíacos, quienes desconocen cómo aplicar los requerimientos del nuevo sistema acusatorio en derecho penal. Sí, miren, el sistema acusatorio en materia penal está regido por un Código Nacional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código que rige en toda la República, pero el problema no está en el código, el problema tampoco está en las personas que intervienen como abogados, ya sean ministerios públicos o jueces o secretarios en materia procesal, que ya no existen secretarios en el aspecto meramente legal. Lo que pasa es que ya en el nuevo sistema acusatorio es directamente el juez el que recibe las pruebas, el que conoce a los testigos, conoce a las partes directamente, es en forma personal. El juez preside todas las audiencias, por lo tanto ya no hay secretarios, pero sí tiene un equipo que lo auxilia. Entonces, el problema no está ahí, el problema está en la parte de investigación. Es decir, la investigación es la que necesita el apoyo, sobre todo no tanto en los ministerios públicos o en los fiscales, sino en el aspecto de la policía. Es decir, la policía es la primera que llega a la escena del crimen. La escena del crimen es básica porque si no se toman todos los datos en ese momento, después se pueden perder y ya no es posible recuperarlos. Entonces, la policía debe ser una policía científica, una policía preparada, que sepa cómo debe recoger un ojiva, cómo debe levantar un cadáver, cómo debe proteger la escena del crimen para que no sea modificada o alterada. Lo anterior lo afirmó Roberto Euro García Pérez, doctor en Derecho Penal e integrante del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, quien explicó que si en Oaxaca los encargados de impartir justicia, como es la Fiscalía General del Estado, capacitaron a sus elementos para levantar una buena investigación, los procesos no estarían viciados para aplicar una justicia pronta y expedita. Como se llama ahora la Fiscalía General del Estado, la policía está bajo el mando de los ministerios públicos, pero ya no en forma directa, sino que al revés, ella tiene autonomía para investigar bajo la dirección del Ministerio Público. No en forma directa, para eso son los protocolos, tienen que ceñirse a los protocolos. Y si no conocen los protocolos o no tienen los elementos materiales para cumplirlos, pues la investigación va a ser defectuosa, deficiente. Y cuando llega ante el juez de garantías o de control, pues ya no tiene elementos para poder dictar un auto, liberar una orden de aprehensión o vincular a proceso a un detenido. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.